Es un día de alegría para la familia productiva misionera porque el Estado provincial está llevando adelante el lanzamiento de un programa único en su tipo en toda la Argentina, poniendo a disposición líneas de créditos que le dan la posibilidad de llevar adelante la tecnificación rural y el incremento de la productividad en las sacras misioneras. Justamente esta línea de crédito que se pone a disposición tiene como tope hasta 5 millones de pesos sabemos que son herramientas caras en valores de mercado a veces inaccesibles y es por ello que el gobierno provincial ha tomado una decisión muy acertada de poner a disposición créditos hasta 5 millones de pesos prendarios donde se prenda la maquinaria nueva o usada que se está adquiriendo y fundamentalmente y lo más particular es la forma de financiamiento 6 meses de gracia y 48 cuotas mensuales fijas en pesos consecutivas para su devolución a tasa subsidiada en un 100% por eso decimos que es tasa cero y por eso decimos que es único en su tipo en el país con estas herramientas el tractor o cualquier tipo de equipamiento agrícola llámese rastra, sembradora, cosechadora que son necesarias para trabajar las chacras misioneras estamos llevando adelante un programa que seguramente va a ser un éxito y que va a ser muy solicitado por la familia productora misionera por eso después de la conferencia de prensa va a estar a disposición en la página ifai.misiones.com.ar todos los requisitos que se llevan adelante para poder acceder a estos créditos prendarios para cooperativas, para asociación de productores para productores individuales o consorcios también van a estar disponibles los teléfonos para que todos aquellos que estén interesados pueden hacer las respectivas consultas todo el equipo de Ifai se pone a disposición para que podamos llevar adelante este programa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!